Un chico muy simpático se arranca con amor Un canto que es tan típico y lleno de color Yo siento en este canto el calor del salvador Que viene a liberarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy de corazón Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy de corazón Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco, sí señor No poisoned la maison Y dónde somos guanaco No olvidemos la camisa, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Y qué guanaco, sí señor Bien bütün频, incorporatingorro Yo soy guanaco, sí señor Suanaco soy cada vez mejor Yo soy guanaco, sí señor Suanaco soy de corazón Yo soy guanaco, sí señor Suanaco soy cada vez mejor Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco, favoreño Yo soy guanaco, favoreño Yo soy guanaco